Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a las que por fin podemos estar presencialmente hoy aquí. A todos los que estáis conectados en streaming, simplemente para que también lo sepáis, cumplimos las medidas de seguridad y salud, con lo cual sentiros libres si os queréis sacar la mascarilla. Yo en mi caso sí que me la voy a retirar. Y nada más, sin más dilación, vamos a dar paso ya a este acto que nos reúne hoy aquí, a los que estáis presencialmente y a todos los que estáis y que me han dicho que estáis conectados, centros educativos, consejerías, entidades, alumnos que estáis con vuestros profesores. Y voy a dar paso ya a María Eugenia Coronado, directora de la Fundación Naturgi, para que abras este acto de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Eva. Bienvenidos a este evento donde contamos con dos agentes realmente muy importantes en materia de formación profesional y que nos van a compartir un poco hoy su visión, el punto en el que nos encontramos y la importancia que tiene la formación profesional en este momento. Aprovecharemos también para contar un poco lo que hacemos desde la Fundación, cuál pretende ser nuestra contribución en este tema y también para presentar algunas herramientas formativas que hemos venido desarrollando en el último año y que yo creo que sumarán o contribuirán aún más para que esta tarea tenga mayor éxito. Quiero agradecer en primer lugar a Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y también a Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal, quienes no han podido estar aquí con nosotros, pero que han contribuido muchísimo a todo lo que hemos venido desarrollando en este último año particularmente. Ellos han delegado su participación en dos personas a las que les quiero dar la bienvenida y agradecer que estén hoy con nosotros. En primer lugar, tenemos a Rebeca Martín Mazo, es subdirectora general de la Subdirección de Políticas Activas de Empleo. Y por otra parte, a Félix Martín, director del Instituto Nacional de Cualificaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Muchas gracias, Félix. Y muchas gracias, Rebeca, por estar aquí con nosotros. Bueno, repetir el agradecimiento de Eva a todos los que se han conectado, sobre todo a los formadores y a los alumnos que sabemos que algunos están aquí o se han conectado a esta sesión por streaming, a las consejerías de educación, a las distintas entidades que están invitadas a este evento, agradecerles que nos hayan regalado este espacio para compartir lo que estamos haciendo. Y, por supuesto, agradecer a todas las entidades que colaboran estrechamente con nosotros, porque esta no es una tarea solamente de la Fundación. Es una tarea que nace del interés de muchos por sumar en esta iniciativa. Muchas empresas están aquí con nosotros, son aquellas que contribuyen en el desarrollo de los contenidos, empresas expertas, conocedoras de cada uno de los temas que hemos venido desarrollando. Se me pueden escapar algunas, pero contamos con BioVic, MinSight, la Universidad Abierta de Cataluña, el Colegio de Arquitectos de Cataluña, Unión Fenosa Distribución, la Escuela de Energía de la Fundación, particularmente, que tiene mucha experiencia en los temas de atención a la vulnerabilidad. Todos ellos han contribuido a construir las formaciones que tenemos hoy y de verdad que les quiero aprovechar este espacio para agradecerles ese esfuerzo que han hecho. Y agradecer de verdad de manera muy especial a quienes también hacen que esto sea posible y son las comunidades autónomas que a través de sus consejerías de educación han suscrito acuerdos de colaboración que nos facilitan el llegar a los centros que necesitan o que pueden tener disponibilidad para estas formaciones. Tenemos convenios firmados con ocho comunidades autónomas, quisiéramos que sean más, vamos a trabajar en que esto se amplíe, pero particularmente agradecer a la Comunidad de Madrid, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Castilla-León, Valencia y Andalucía. Creo que no me dejaba ninguna. Yo quiero aprovechar estos minutos para poner en contexto un poco lo que hace la Fundación y particularmente esta línea de educación y divulgación. En la Fundación tenemos tres líneas de actividad. Una social que básicamente atiende el plan de vulnerabilidad de Naturgy y trabaja muy estrechamente con las entidades de servicios sociales para ayudar a las familias vulnerables. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestro programa de rehabilitación de viviendas. En este momento hemos rehabilitado cerca de 2.500 viviendas de familias vulnerables. Tenemos la Escuela de Energía que ha contribuido a una de estas formaciones en la que hemos atendido a más de 25.000 familias desde el origen del plan, básicamente. Tenemos otra unidad que es la de energía y medio ambiente que se ocupa de hacer estudios, informes, charlas, seminarios sobre temas de interés y actualidad en materia energética con el propósito de acercar el conocimiento a la comunidad en general, de abrir espacios para el debate sobre temas que creemos son de interés e importancia para todos. Y por último, y no menos importante, al contrario, tenemos la unidad de educación y divulgación que tiene básicamente dos tareas muy importantes en este momento. Una que es el trabajo con los más pequeños o con los más jóvenes para trasladarles conocimientos en materia de energía, o sea, dónde estamos, para dónde vamos, que es la transición energética, contenido educativo actualizado, que además les sirva para ampliar no solo su conocimiento, sino su responsabilidad hacia el medio ambiente y hacia la sostenibilidad. Yo creo que estas nuevas generaciones nos están enseñando que realmente esto lo pueden aprender muy rápido. Y tenemos otra línea en esta de educación y divulgación que es la formación profesional, que es la que nos trae hoy aquí y a la que le hemos dado un impulso muy grande en estos últimos años. Empezamos en el 2018 con una sola formación, que era movilidad sostenible con gas natural vehicular, y en este momento ya contamos con cinco formaciones. En gases renovables, en edificación y rehabilitación eficiente, tenemos digitalización de redes y la de asesoría en entornos vulnerables. Entonces, con esto ya tenemos un paquete muy importante que realmente nos permite acercarnos a las comunidades en temas que interesan. ¿Y por qué trabajamos estos temas? Bueno, somos la fundación de una empresa energética y creemos que el sector energético tiene un enorme potencial de crecimiento a nivel de empleabilidad y que todo esto facilita no solo la inserción laboral de las personas jóvenes con una educación más adaptada a necesidades reales, sino también a personas que se han visto afectadas por, bueno, desempleadas también por efectos de la transición energética, porque no se puede ocultar que la transición lleva también temas adicionales como el cierre de las centrales térmicas, que en nuestro caso ha sido importante. Y estas formaciones han contribuido a reciclar conocimientos que permiten a estos empleados volverse a emplear. Bueno, y también para quienes están empleados que quieren un poco refrescar y actualizar sus conocimientos. Yo creo que ese es nuestro propósito fundamental. Nuestro programa ya tiene de manera indirecta 14 mil beneficiarios, más o menos. Lo digo indirecta porque está diseñado más para formadores en este momento y estamos trabajando a través del INCUAL a ver si conseguimos ampliarlo de esto para hacerlo de manera más directa. Y también gracias al potencial que ha visto el CEPE para poder vincular estas formaciones dentro de su catálogo de formaciones profesionales. Entonces, yo creo que esta alianza público-privada, no solo privada por la parte de la fundación, sino de quienes colaboran en los materiales didácticos, pues hace que esta tarea realmente esté cogiendo un impulso muy importante al que queremos seguir contribuyendo. Entonces, pues nada, ese es el propósito de esta jornada, presentar las nuevas herramientas que ya dejo que tú las expliques, se va más adelante. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, María Eugenia. Pues vamos a dar paso ahora a Félix Martín, el director del INCUAL, con quien tenemos relación. Y agradecerte que estés aquí, agradecerte que siempre nos abras las puertas y que tengamos conversaciones, pues bueno, amigables y que nos hacen crecer. Y te doy la palabra para que haya esta intervención. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos, especialmente a la Fundación Arturgy por la invitación. Y también es un placer para mí compartir este ratito con Rebeca, con María Eugenia, con Eva, que sin duda hacen de este evento algo más importante, no solamente porque esté yo aquí, desde luego. Bueno, y en segundo lugar, pues quería excusar la ausencia de Clara Sam, la Secretaria General de Formación Profesional, a la que seguro le habría encantado estar aquí, pero bueno, por cuestiones de agenda, María Eugenia lo sabe, no ha sido posible. Yo creo que cualquier administración con competencias en educación persigue sin aliento un fin. Que sus acciones formativas sean las mejores y que sean las mejores en cualquiera de los subapartados en que podemos entender la excelencia. Ya sea en los programas formativos que imparte, en la calidad de los formadores que imparten esos cursos, los profesores o los formadores, y también con los materiales, la infraestructura o la metodología con la que se imparte. Hoy tenemos absolutamente claro que esto no es una tarea fácil y que mucho menos lo es si pensamos que puede ser el resultado del estímulo, de la terquedad o de la voluntad de solo una de las partes. Es evidente que conseguir el doble objetivo que persigue la formación profesional es imposible si no hay una suma de fuerzas. ¿Y cuáles son esos dos objetivos? Bueno, pues en primer lugar, y el que parece más obvio, que los trabajadores egresados de la formación profesional, los que salgan tras cursar cualquier acción formativa, sean los mejores. Los mejores en cuanto a empleabilidad, en cuanto a capacitación, en cuanto a cualificación y también, por supuesto, en cuanto a productividad. Pero también conseguir que sean los suficientes, es decir, que cubran todas las demandas de los sectores productivos y que no agoten uno de los nichos de mercado. Es decir, conseguir una distribución natural y equilibrada de las fuerzas y de los efectivos que van a desempeñar los trabajos de las empresas es también un objetivo que es imposible conseguir sin la suma de todos. España tiene una población activa, una pirámide de población activa, que si la pensamos, se puede metaforizar como un reloj de arena. Tenemos una base muy ancha, una cadera relativamente estrecha y luego tenemos una parte superior nuevamente ancha. La parte superior representaría a la enseñanza universitaria, en la cual España no tiene unos malos datos en cuanto al número de personas con titulación universitaria y también tenemos muchísima población con un nivel de cualificación bajo o nulo, que sería la base. ¿Cuál es el problema? Que debemos aspirar a una pirámide de población activa que tenga más bien forma de barril, es decir, una más equilibrada tanto en los extremos como en la zona central. Y eso solo se consigue con la suma de todos. Yo creo que solo se puede conseguir con la alianza, porque una alianza es un compromiso. Es conseguir que varios colectivos con intereses dispersos, cada uno con su interés legítimo en una de las parcelas de la formación profesional, unan sus fuerzas para conseguir un objetivo común. Ese objetivo común a veces se da en el día a día, con las relaciones, por ejemplo, que podemos tener con las empresas y las administraciones educativas o con el servicio público de empleo estatal, pero también se puede formalizar en una alianza por la formación profesional, que fue lo que ocurrió hace ya algunos meses, cuando de forma institucionalizada hubo un pacto por la formación profesional en forma de alianza, en la que actualmente hay más de 100 empresas, muchas de ellas de calado, de gran relevancia y que representan a sectores estratégicos del país, para sumar las fuerzas. Porque lo que es evidente es que el éxito de cada una de ellas, el que consiga aisladamente, es el éxito de todos. Pero también el hecho de que alguna falle en alguno de sus objetivos o de sus intentos, también es un fracaso de todos. Y por tanto, debemos sumar los éxitos y también sumar las partes de mejora que tenga el sistema. Si han escuchado alguna vez a la Secretaría General, ella repite con muchísima cotidianidad una frase que es que no hay FP sin empresa. Es decir, es imposible generar una FP de calidad sin contar con la empresa, porque al fin y al cabo es una parte importante del sistema, es el destino final de donde los egresados de formación profesional acaban. Y desde hace ya algún tiempo, y con la nueva ley de formación profesional se intentará remachar todo lo que se pueda, hay una participación importante de las empresas de la formación profesional. Están representadas en el Consejo General de la Formación Profesional, lo están también en los consejos sociales, a través de las representantes de la padronal y de los agentes sociales. También en la elaboración de las cualificaciones y la determinación de cuáles son las acciones formativas que salen al mercado. Y dentro del ámbito autonómico también participan en la distribución, como decía antes, natural, equilibrada, de las ofertas formativas que no agoten en un territorio un nicho de mercado y lo saturen generando necesariamente casi el paro forzado de los egresados. Si en una ciudad pequeña hay una FP que constantemente se repite, evidentemente saturará el mercado. Por tanto, habrá que arbitrar medidas para que pueda haber ciclos que no saturen, ya digo, el mercado y permitan la empleabilidad de las personas. Decía aquí entonces que no hay FP sin empresa, pero creo que tampoco hay empresas sin FP. Y eso es una cosa que también cierra el círculo y supone la segunda cara, la otra cara de la moneda. La empresa también tiene un compromiso con las administraciones públicas y con la sociedad en general y de hecho se materializa en las empresas aceptan y permiten a los alumnos realizar las prácticas en los centros de formación, participan en las estancias de formación que, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional sacamos el año pasado o los proyectos de innovación en los que uno o más centros educativos de diferentes comunidades autónomas se alían con una empresa para realizar un proyecto común que favorezca a los dos, es decir, que se produzca una sinergia entre los dos actores. Hoy sabemos también que la formación profesional ha conseguido datos de empleabilidad que igualan a los del sector universitario. Es decir, la empleabilidad, especialmente en los ciclos formativos de grado superior o en los certificados de profesionalidad de nivel 3, es altísima y es comparable, ya digo, al ámbito universitario. Y hoy contamos con 800.000 alumnos de formación profesional y eso también es la prueba de que estas sinergias, estas manos tendidas en uno y otro sector empiezan a dar sus frutos y es el sector educativo que más ha crecido en los dos o tres últimos años según las estadísticas del Ministerio. No me gustaría alargarme demasiado pero quiero acabar haciendo más referencia al objeto por el que estamos aquí. Cualquier acción formativa de calidad es buena por definición, con independencia de cuál sea la fuente, de la institución, de la administración o de la empresa que programe esa acción. Y es importante por dos razones. La primera es porque hay una parte de la población, la que sea, el objeto, la diana de esa formación que se ve beneficiada inmediatamente. Pero también hay otra porque nos pone sobre la pista a los demás sobre cuáles son las necesidades que una empresa, especialmente puntera como la que podemos estar hoy aquí, necesita. Y eso nos alerta o nos tiene que poner sobre la pista del sendero hacia el que tienen que seguir las acciones. Hoy hay una diferencia fundamental con los trabajadores de hace 15-20 años. Antes un trabajador acababa una formación inicial, la que fuera, bien fuera en una educación formal, en una educación informal o no formal, la que fuera, y probablemente con esas herramientas y con su experiencia laboral podía sobrevivir laboralmente durante el resto de su carrera profesional. Evidentemente con ciertos ajustes basando el tiempo. Hoy eso es materialmente imposible. Hoy sabemos que un trabajador, un estudiante de 16 años o de 18 años que acabe una formación es solo el comienzo de lo que le queda por aprender a lo largo de la vida. Y la cuestión está en que los cambios que pueden proceder de un cambio en una nueva tecnología, pueden proceder de cambios normativos, es decir, que una directiva europea se transponga a la normativa española y haya que hacer las cosas de otra manera o que se invente un nuevo sistema energético, como puede ser el que estamos aquí, que se haya puesto en valor en los últimos tiempos. Y eso puede afectar a las personas de muchas maneras. Le puede pillar al final de su carrera profesional y por tanto necesitará un tipo de acción formativa. Le puede pillar a mitad de su carrera, de su biografía profesional, pero también le puede pillar al principio. Lo que pretendemos desde las administraciones y desde todas las administraciones y también desde la empresa es dar en cada momento a cada uno lo que necesita. Incorporar los cambios en las formaciones iniciales para que salgan ya con esa formación realizada, pero también permitir que cuando una persona tiene que recualificar o aumentar su cualificación a lo largo de la vida, las acciones formativas que se le ofrezcan puedan tener sentido, porque los trabajadores son personas y hay que contextualizar sus formaciones en su biografía, ya no profesional sino vital. Una formación para un chaval de 16 años de 2.000 horas es perfectamente adecuada, es posible. Proyectar eso en una persona de 40 años en la que tiene un trabajo, tiene unas cargas familiares, es imposible. Pero no solamente es imposible porque no tenga tiempo, sino porque hay cosas que ya sabe. Y solamente hay que hacer la resta entre lo que sabe y lo que necesita saber para hacer una acción formativa a la carta. Cuando digo a la carta no quiero decir absolutamente personalizada para la persona, pero sí que permita que la persona pueda hacerlo en el ámbito de su momento vital. Yo creo que acciones como la de Naturgy, que en este caso va destinada al profesorado, aunque ya ha dicho Mario Eugenia que están implementando acciones para que pueda ser más, tenga más personas diana en estas formaciones, ayudan y mucho a conseguir esto de lo que estoy hablando. Porque insisto en que o nos ponemos todos y sumamos fuerzas o el reto que es ingente es difícil dar la respuesta. Por mi parte, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Gracias, Félix. Sin duda, la Fundación Naturgy estamos en la alianza por la FB y Naturgy como empresa también. Creo que fuimos de los primeros porque estábamos inmersos en todo este proceso. Agradecerte las palabras, Félix. Y voy a dar paso a Rebeca, que creo que además traes alguna proyección. Agradecerte también, reitero, el agradecimiento de María Eugenia que estés hoy aquí. Y adelante. Bueno, pues yo lo primero, también excusar la ausencia de Gerardo, que le hubiera encantado estar aquí y además me lo ha dicho que os lo transmitirá personalmente. Pero bueno, ya sabemos cómo son las agendas de determinadas personas y ha sido imposible. A ver, yo te voy a proyectar aquí. He preparado una pequeña presentación que espero que no sea muy pesada, con bastantes datos que nosotros tenemos en el observatorio y que va dirigida a la empleabilidad en el ámbito de la energía y de los programas que tenemos en el Servicio Público Estatal de Empleo. Lo primero para el Servicio Público de Empleo, o sea, para el SEPE, es dos cuestiones básicas. Nosotros solemos trabajar con el concepto de empleabilidad, con la orientación y con el diagnóstico de necesidades de formación. Eso es lo que nosotros más podemos aportar hoy aquí. Y para poder hacer una buena orientación de personas desempleadas y de necesidades formativas, solemos utilizar conceptos de empleabilidad, que los definimos según el tipo de persona a la que estemos. Personas trabajadoras ocupadas que necesitan mejorar sus capacidades para proyectarse en su carrera profesional. Las personas trabajadoras desempleadas que necesitan incrementar competencias y skills para poder estar en una búsqueda activa de empleo real. Personas emprendedoras y autónomas para potenciar el talento y para la mejora y la proyección de sus empresas. Y por sectores de actividad, que son aquellas empresas que por sectores sí que plantean itinerarios de formación, como es en el caso de Naturí. Entonces, frente a esta primera aproximación, siempre tenemos que tener en cuenta que la palabra empleabilidad junta dos cuestiones básicas, el empleo y la habilidad para trabajar. Además, la empleabilidad del trabajador debe estar aparejada toda su vida profesional. Y además, también se ha desmostrado ya que el hecho de las titulaciones superiores que siempre se han ansiado a lo largo de la vida profesional no cumplen ni siquiera ya el objetivo de desarrollo sostenible 8 del trabajo decente. Este objetivo de desarrollo sostenible, en el que colaboramos también, trata no solamente de tener condiciones dignas de trabajo, porque se entiende que solamente así los trabajadores van a poder tener una vida digna, mejor formación, mejor recalificación y una mayor vida personal y familiar, sino también está muy centrada en la capacitación digital de personas mayores y de jóvenes que no tengan cualificación. De esta manera, entendemos que los empleadores del siglo XXI van a querer contar con personas capaces de hacer cosas con conocimientos cualificados, pero en un mercado de trabajo que está en continuo movimiento. Y tienen que tener aptitudes y actitudes para conseguir y conservar el empleo. Desde este punto de vista, tanto las empresas como los trabajadores tienen que poder y saber adaptarse a las circunstancias del mercado de trabajo con una gran volatilidad, es decir, están en constante cambio. Y esto exige el grado de adaptabilidad que tiene que tener una persona. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos siempre de ampliabilidad, tenemos en cuenta que es una gran adaptación del trabajador en su capacidad de conseguir un empleo y mantenerlo, teniendo que hacer todos los cursos de formación que sean necesarios durante su vida profesional. Y además, la palabra de reconversión laboral. Sabemos que hay sectores en los que, desgraciadamente, tiene que existir, como ya se ha comentado antes, una reconversión total del trabajador, porque cierren empresas, cualquier otra circunstancia. Entonces, eso obliga también a una gran adaptación de personas de todo tipo de edades. ¿Qué elementos componen la empleabilidad? Bueno, pues en el Servicio Público Estatal de Empleo realizamos dentro del observatorio una serie de instrumentos para poder realizar los estudios que se realizan. La búsqueda activa, que es la planificación del tiempo que se invierte para encontrar oportunidades. La formación inicial y complementaria, que es aquella que no solo acredita que se ha aprendido algo, sino que la persona sabe ponerlo en práctica. El aprendizaje continuo, lo tenemos claro, que tenemos que adaptarnos continuamente a las competencias nuevas, digitales, tecnológicas, las que sean. La experiencia profesional, que muchas veces, esto sí que está visto, que suple las carencias de aprendizaje de una persona. Y el potencial personal, que es el tener un objetivo profesional, las actitudes, etc. Todo esto definiría a una persona como altamente empleable o con una gran capacidad de ser empleable. De esta manera, el concepto de empleabilidad puede definirse, pues como ya hemos dicho, un conjunto de actitudes y actitudes que permiten a una persona conseguir y conservar su empleo. Y también creemos nosotros, desde el SEPE, que hay algo que se debe incluir en la empleabilidad y es el conjunto de habilidades, actitudes, oportunidades, el talento y algo muy importante, que también es una novedad de la que ha hablado Félix, bueno, una novedad, que son los objetivos personales. O sea, no podemos hablar de capacitación o de solamente el mercado de trabajo como necesidad para formativa, sino también tenemos que hablar de qué desea el trabajador conseguir a lo largo de su vida profesional. Y de esta manera se haría un concepto de empleabilidad muchísimo más completo, que es en el que estamos trabajando, en el que se alinean todas estas necesidades, los cambios del trabajador, la adaptabilidad, con una lineación con los mercados, con las empresas. Que haya una apuesta en común entre ambas partes. Aquí os he puesto unos datos de formación para la empleabilidad en el sector energético, en una evolución del número de afiliados en la seguridad social. Vemos que desde 2016 a 2019, en el ámbito del sector energético, ha ido en aumento, bueno, en el año 2020 ha caído, suponemos que es por el efecto de la pandemia, y de 2021 no tenemos datos hasta 2022. Existen también datos, tenemos datos del observatorio de formación para la empleabilidad en el sector energético, de formación programada por las empresas para el año 2020. Es decir, la formación que las empresas ponen a disposición de los trabajadores de forma flexible para que puedan aumentar capacidades y que se negocia con la RLT, con la representación legal de los trabajadores. En estos sectores tenemos datos de empresas formadoras según sectores del ámbito energético, que serían, bueno, en estaciones de servicio, 1938, industrias de captación, elevación, conducción, 611, sector de la industria eléctrica, 504, agencias distribuidoras de gases licuados, 166, y extracción y producción, así como tratamientos, 95. Hacen un total de 3.314. Esos son los datos que tenemos para el año 2020. Y también tenemos datos de formación programada para las empresas del 2020 por tamaño de la empresa. Y aquí hay un total de 3.000, no voy a leerlos todos, de 3.314. Y lo que sí que se ha constatado es que la formación programada ha sido más impartida en empresas pequeñas y medianas durante el último año. Son los datos que tenemos actualmente. Y otros datos también de formación para la empleabilidad en el sector energético, de formación programada para las empresas. En el año pasado tenemos los participantes formados por sectores de la energía, un total de 101.968, distinguido por los mismos sectores que antes he señalado. Y aquí el dato para mí interesante es el diagrama de la izquierda donde señala los participantes formados según género. Porque aquí tenemos el problema de que tenemos el 68,7% de hombres frente al 31,3% de mujeres. Bueno, en este punto la verdad es que actualmente tenemos la estrategia española vigente del año 2020, porque la del 2021 que va hasta el periodo 2024 está todavía en mesa de diálogo social. Pero en esta estrategia sí que uno de los principios a los que estamos obligados como servicio público de empleo es intentar paliar en la medida de lo posible tanto en la formación que se haga como en los planes de empleo en la brecha. Entonces, estamos trabajando realmente en que estas cuestiones puedan salir adelante. Aquí el problema es que la formación a lo mejor de este tipo de sectores no está tan cerca de las mujeres que de los hombres. Esto es una cuestión que de entre todas las administraciones deberíamos intentar ver cómo solucionar. Porque claro, el problema que tiene luego a nivel de empleo es que si hay menos personas formadas hay menos personas que puedan ser empleables y después ya entran problemas de promoción, brecha, salario, etc. Bien, y otros datos también de formación programada para las empresas del año 2020 es los participantes formados por comunidades autónomas. Estos datos, bueno, pues como es obvio la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia que son las que más población y por tanto trabajadores tienen pues son las más formadas y las que menos pues la Rioja, Ceuta y Melilla. La formación programada por las empresas para el año 2020 desde el punto de vista de la familia profesional aquí se establece en un listado de sectores y el más interesante, la verdad es que lo más interesante es que en cuanto a los contenidos formativos la familia profesional relacionada con la seguridad y el medio ambiente es la que mayor volumen de participantes registra. Esto es bastante interesante pero también es objetivo de desarrollo sostenible y también dentro de los planes de recuperación transformación y resiliencia en los que el SEPE y el Ministerio de Trabajo forman parte existen muchísimos planes que van supeditados al empleo verde, etc. O sea que este número de participantes y esta familia creemos que durante los años siguientes de 2021 a 2023 como mínimo irán en aumento. Bien, en cuanto a la formación de oferta los últimos datos que tenemos más actualizados son de la convocatoria de 2018 que hubo un total de participantes comunicados en formación de oferta del conjunto del sector de 6.666 la mayor parte en certificados relacionados con estrategias de servicio en los certificados que tenemos y con la atención y gestión también en materia de eficiencia energética hubo un total de 414 participantes. Bien, la alineación para la ampliabilidad en el sector público. Bueno, nosotros como Servicio Estatal Público de Empleo tenemos el compromiso con Naturgi y así lo hemos firmado en un protocolo de ajustar las necesidades formativas del sector energético con la formación profesional que se desarrolla en el ámbito laboral. Esto nos obliga a nosotros o bueno, nos obliga, estamos encantados de realizar una actualización del catálogo de las especialidades formativas que sí que es verdad que necesita de mucho examen y de mucha actualización. Estamos en ello ya, la verdad. He traído un listado que no voy a leer porque es aburridísimo pero bueno, estamos trabajando en ello para tratar de adecuar las necesidades del catálogo o sea, del catálogo a la vida real y a las necesidades de las empresas. Y finalmente en formación de competencias digitales para el sector en la que también nosotros estamos dentro del componente 19 del plan de recuperación de transformación y resiliencia yo quería destacar un programa que se realiza mediante SEPE Fundae que es el Digitalízate Plus que es una plataforma gratuita en la que puede entrar cualquier persona está enfocada para la utilización del ciudadano y a través de preferencias que va seleccionando la persona se le van ofreciendo formación o sea, no es una formación a lo mejor tan específica como nos gustaría pero es una formación sobre todo que está basada en sus preferencias que va en relación con su carrera profesional y sus expectativas vitales que al final es de lo que se trata de hacer en el servicio público de empleo y simplemente para finalizar que ya está la presentación decir también que a través o sea, una de las finalidades también de la nueva estrategia española es que los servicios de orientación que se hacen para la búsqueda activa de empleo en los diferentes servicios públicos estén focalizados y es un compromiso que se tiene en la estrategia en la persona individualmente es decir que podamos por fin adaptar la búsqueda de empleo la formación y todo el círculo que conforma la vida profesional de un trabajador a sus necesidades y a las demandas del mercado de trabajo Pues muchas gracias Rebeca por tu intervención y yo creo que bueno ahora me toca a mí pasar a presentar por lo que estamos hoy aquí pero me toca decir que la Fundación Naturgy y Naturgy tiene que estar muy orgullosa porque os he escuchado y es lo que hemos pretendido hacer desde el principio lo explicaba Mario Eugenia que es unar esfuerzos para y por ejemplo veo aquí a los representantes del plan de cierre de centrales con quien enseguida vinieron llamaron ¿qué vamos a hacer? y entonces escuchando lo que decía Rebeca pues nuestros cursos y también lo que decías tú Félix están desarrollados a nivel como módulos como un acordeón que puedes aportar más menos horas en función de la necesidad real del interesado o interesada que accede a nuestro curso con lo cual en el caso de la FP de los ciclos formativos de la gente joven como bien decías tú el primer paso de la Fundación Naturgy es aportarlo a esos docentes formar a esos profesores para que ellos trasladen esa formación a sus alumnos eso fue lo primero que pudimos certificar con el trabajo con las consejerías y a partir de ahí qué pasa después qué pasaba con estos empleados que los teníamos que reorientar e hicimos una formación ad hoc que fue felicitada por los sindicatos por los agentes por las zonas del sector y allí es donde nació lo que decía María Eugenia vamos a ver la llamada a vosotros cómo podemos estar en el Digitalízate cómo podemos y a partir de ahí aprovecho este Digitalízate ha sido el paso más o el paso tres que hemos hecho desde la Fundación que es elaborar y que es algo a lo que nos dedicamos en la Fundación no hacemos cosas sino que escuchamos a la sociedad y vemos qué necesidades tienen a raíz de estas formaciones a los profesores detectamos que nos decían oye pero luego esto cómo lo vamos a hacer en el aula si no existen materiales para trabajar con nuestros alumnos hay menos demanda con lo cual hay menos oferta y la Fundación puso en marcha una colección de libros que en mi generación eran los libros de texto que por suerte están empezando a desaparecer y aparecen otras cosas pero que se hacía muy necesario y que hemos impreso unos cuantos pero que la usabilidad que le van a dar no solo los alumnos los profesores sino los interesados en el sector es un uso en el formato navegable ¿por qué? porque el mundo de la energía es tan cambiante que esto en dos días se puede quedar obsoleto con lo cual en un formato navegable en un formato digital nos permite actualizar constantemente las cifras los resultados las emisiones la empleabilidad la formación con lo cual es lo que venimos hoy a presentaros venimos a presentaros el paso que hemos empezado a dar que es una colección de libros que lo que permite es todas estas formaciones que os comentaba María Eugenia las hemos trasladado a un libro práctico esto no es un libro para grandes expertos ni es un libro divulgativo sino que está en el término justo de lo que necesita cualquier persona que se ha de reciclar por lo tanto tiene unos conocimientos básicos o que está haciendo una formación profesional y que encuentra teoría práctica y ejercicios para resolver si queréis lo que voy a hacer porque creo que será más fácil para los que estáis conectados que sois los que nos pedíais cómo podéis acceder a estos recursos os voy a compartir mi pantalla disculpad porque claro decía el físico si lo queréis podemos también disponer de él pero en la web de la fundación os tendríais que ir a la parte de educación y divulgación como bien explicaba María Eugenia en la parte de formación profesional os voy a abrir únicamente en este caso por el que hemos empezado que es el segundo que desarrollamos que es el de gases renovables tecnologías usos y beneficios que tenemos aquí a un representante de BioVic que nos ayudó con la ¿me escucháis bien? que me ayudó con la que nos ayudó con el desarrollo de esta formación y cuando entréis en este caso en concreto a la formación por gases renovables veréis que hemos incorporado ya el Descárgate de nuestra publicación o realiza nuestro curso de e-learning que esto es lo que realmente creo que es relevante que conozcáis y es que es el esfuerzo que nos ha llevado este último año de desarrollar la idea es y que será una realidad es transformar todas nuestras formaciones que tenemos ahora en un formato digital y veréis en la intención que esto tiene si nos vamos a descargar el formato os lo voy a enseñar nada muy por encima aquí veis el volumen 1 que lo hemos hecho dentro de la alianza para la formación profesional del ministerio y si vamos al formato descargable y esto es algo que nos están demandando y ahora no sé porque me pide lo que quiero es no lo quiero vale vamos a hacerlo aquí está que es lo que nos demandaban y esto salió a raíz de conversaciones con las comunidades autónomas y con la secretaría y nos atrevimos y lo pusimos en marcha al final no deja de ser para los nostálgicos en formato libro y el índice es un índice que la persona que esté se puede ir moviendo por él podríamos venir desde esta parte y no sé estamos trabajando pues introducción al biogás puesto para alguien del sector pues ya lo tendría más que superado si no pues aquí lo explicamos de una manera destacando aquello más relevante como os decía los resultados que irán modificándose ejercicios es un libro que se acompaña del solucionario para el docente y que a la vez lo que pretende es que sea que lo puedas desarrollar y que te puedas auto evaluar de manera que no necesites a nadie que te esté guiando en el moverte por el libro porque tú mismo a partir de primeros ejercicios resueltos vas pues moviéndote por el libro leyendo ejercitando no sé me voy a ir a otro bloque beneficios de la producción del biometano pues bueno bloque 3 y que nos da esta tranquilidad esto los profesores y gente del sector lo que hace que nos piden incluso nos y se agradece que nos digan podemos desgranarlo por supuesto hay profesores que trabajan partes concretas del libro que mandan ejercicios muy concretos de lo que están trabajando pero que ha sido muy útil y que será en adelante también muy útil para estas personas que tienen que después implementar estas formaciones si me voy a lo que a nosotros nos hace pues especial ilusión presentaros hoy es el formato de learning de estas formaciones a raíz de las reuniones con el SEPE de conocer su proyecto Digitalízate de escuchar también a los centros que no dábamos no llegábamos a todos porque si algo hace a la fundación también diferente es que cuando entra a un centro ya no se va se queda ahí hasta que nos hacen marchar nosotros por nuestro pie no nos vamos pero no podíamos atender toda esta demanda de venir explicarnos ayudarnos hacernos nueva formación y a raíz también de las necesidades de empleados de gente que está trabajando o desempleados que no tienen tiempo para poder acceder a una formación presencial desarrollamos nuestras formaciones en un formato de learning la formación de formadores es una formación que tenemos ya certificada cuál es nuestra intención ahora dónde estamos al hecho de conseguir que por eso también hemos abierto nuestras conversaciones con las consejerías de empleo que estas formaciones que apliquemos a los alumnos certifiquen o les den alguna mención hicimos un piloto en Castilla-La Mancha que funcionó muy bien y que ayer a raíz de este encuentro de hoy volvimos a decirles nos podéis dar datos algunos de estos alumnos estaban ya trabajando gracias a este plus añadido de la formación que hicimos y lo mismo que queremos el paso dos o tres es llegar al punto de que estas formaciones tengan algún reconocimiento fuera de las comunidades autónomas en este caso pues aquí lo veis en dos formatos la realización de curso en modalidad libre lo que decía antes es la directora de la fundación yo soy un interesado del sector quiero reciclarme accedo aquí y lo hago a mi libre albedrío entro me voy accedo obviamente me va a pedir lo mínimo que es que te accedas que te des de alta para hacer el curso pero lo haré de manera libre ¿dónde está lo realmente importante y con quién nos hemos alineado o nos hemos sumado a su conocimiento? pues son un líder en el learning que es la Universitat de la Puerta de Cataluña la UOC y con ellos hemos desarrollado esta formación que es un paso ya más avanzado es decir cuando requiera una homologación una certificación aquí no vale que yo lo haga como quiera sino que requiero de un espacio específico en este caso pues voy a entrar que lo he abierto esta sesión pues para ahora a mi apartado ¿no? al de aprender y aquí pues tengo solo este curso gasos renovables pero si me interesa el de digitalización de redes pues me saldría en este punto dos y aquí que vamos a hacer esta formación con algunas instituciones que hoy nos acompañáis aquí ¿no? que lo teníamos en marcha puesto bueno pues vamos a dar un timing específico aquí ya no es libre como veis aquí cuando me finaliza el curso pues el 12 de diciembre de 2022 si lo hago dentro de algún programa de capacitación o certificación lo vamos a abrir en un periodo muy concreto y aquí el usuario pues accederá y tendrá los diferentes bloques que componen esta formación ¿no? y poco a poco obviamente como es certificado o está validado no podré acceder al bloque 2 sino al bloque 1 accederé aquí como como interesado usuario o como imaginaros un centro educativo que dice pues bueno vamos a hacer uno de estos bloques en este caso iría a la parte de curso no reglado y lo haría si yo quiero obtener una certificación con esta formación pues voy a tenerlo que hacer aquí me quedé atrancada en este ejercicio como no lo respondí bien no pude avanzar no vamos a hacer ahora ni os voy a poner el compromiso de hacerlo juntos bueno tendremos a BioVic y nos lo haría rápido pero para que veáis un poco cómo son estos formatos dependerá también de la formación ahora que estamos trabajando en el de digitalización de redes es mucho más digital que este que estáis viendo aquí en este caso pues bueno veis conceptos explicados el sabías que nos aprovechamos o también pues de parte de audiovisual ya veis no voy a parar ahora para no hacerlo y bueno los ejercicios y un poquito y no quiero alargarme porque veo que me han llegado o os han llegado ya algunas preguntas para esta mesa redonda un poquito la intención de reunirnos hoy tanto presencialmente como de manera virtual es que sepáis que esto está a vuestro alcance que vamos a seguir trabajando y que ya nos hemos puesto y estamos ya en la parte digitalizada para que estas formaciones estén también dentro de esta plataforma y que podéis llamarnos o mandarnos un correo si estáis interesados o entrar a la web de la fundación y nos vais a encontrar ahí atentos a lo que necesitéis y yo si os parece creo que vamos muy bien de tiempo habéis cumplido a rajatabla los tiempos lo cual esto se agradece nos han ido llegando en el momento de hacer la convocatoria nos llegaban ya algunas preguntas por responder en el caso de la Consejería de Andalucía una pregunta muy clara que os hemos mandado porque requiere de una reflexión todas las que no podamos responder ahora aquí sí que os las haremos llegar tanto a la Secretaría General a Lincual como a vosotros para que podáis dar respuesta y la compartiremos y la compartiremos pues de manera abierta con todos los que habéis estado aquí o que estáis inscritos si os parece damos paso a este momento pues de charla distendida y nos hacen una pregunta María Eugenia que te la hacen a ti que creo que la hemos ido explicando pero que nos preguntan que cómo se puede beneficiar los centros de formación profesional o algún desempleado del programa que impulsa la Fundación Naturgi y bueno los recursos disponibles que hemos desarrollado hasta este momento bueno yo creo que tú lo has explicado ya en este en este lapso tenemos como lo decía en un comisión tenemos cinco formaciones que están las hacemos usualmente en tiempo de antes de empezar las vacaciones de verano porque es el momento en que los formadores tienen alguna disponibilidad o mayor disponibilidad para dedicar el tiempo que se requiere hacer estas formaciones pero también las hacemos por pedido o sea si alguien realmente si hay algún centro interesado en alguna formación se pone en contacto con la Fundación y buscamos programar una formación específica sobre alguna de las cinco formaciones que tenemos en este momento o sea una vez entramos a cada centro hacemos lo posible por mantenernos ahí y continuar apoyando el proceso desde el origen hasta el final decía Eva tenemos ahora este nuevo desarrollo que yo creo que va a ser muy muy útil está caliente está recién salido del horno esperemos que lo prueben y efectivamente se demuestren las bondades de esta facilidad y lo tenemos para una formación esperamos a final de año tener la siguiente que es digitalización de redes e iremos creciendo el año que viene con una o dos más también que permitan esta facilidad con lo cual estamos abiertos no solo a lo que ya hacemos sino a escuchar qué más se necesita o sea cómo podemos sumar a lo que ya venimos haciendo para que efectivamente nuestra contribución sea útil y no se quede simplemente en un querer hacer cosas que después no tienen el beneficio que estamos pretendiendo trasladar gracias María Eugenia una pregunta que ha sido recurrente en este caso supongo que que has soltado tú una frase muy concreta de los centros de formación profesional que se dirige a ti Félix directamente son varios centros en lo que le preguntan y algún equipo directivo dice cómo va a afectar a los centros la nueva ley de formación profesional y si van a notar cambios y cuáles van a ser esos cambios bueno la ley de formación profesional la nueva ley está ahora mismo en tramitación parlamentaria es decir que tenemos un proyecto que se podrá variar en función del acuerdo que se llegue desde un punto de vista parlamentario pero el objetivo fundamental en mi opinión y creo que represento bien a la Secretaría General es que es devolver a los centros de formación profesional el prestigio que en algún momento no han tenido es decir creo que la formación profesional durante muchos años en cualquiera de sus dimensiones se entendió como el patito feo de las opciones formativas de la sociedad especialmente en la formación profesional del sistema educativo la que competía con el bachillerato o la que competía con el BUP y con el COU en antaño creo que eso lo estamos consiguiendo y el objetivo fundamental de la ley es consolidar esa sensación de prestigio creo que hay algunos indicadores que nos llevan a pensar que algo estamos consiguiendo en primer lugar el aumento en el número de alumnos que cursan formación profesional otro es el número de plazas demandadas también y generadas por las comunidades autónomas con un aumento en cuatro años de 200.000 plazas de formación profesional es decir los centros lo que van a ver es que van a tener muchas más plazas disponibles para no dejar fuera a nadie o intentar que se distribuyan de una manera equilibrada entre todas las familias profesionales hay cosas que ya estamos haciendo con independencia de la publicación o la aprobación de la ley es por ejemplo el Real Decreto de Flexibilización que permite que está ahora mismo en Consejo de Estado que permite a los centros del sistema educativo de la FP del sistema educativo poder ofrecer ofertar acciones formativas de lo que se llamaba de la formación continua es decir que puedan impartir certificados de profesionalidad de tal manera que se optimice los recursos que tenemos tenemos centros educativos que a veces solo tienen sesiones de mañana o a veces también de por la tarde pero que podemos compatibilizar lo uno y lo otro eso ya se hacía en los centros integrados de formación profesional y el objetivo es que eso se expanda y que los centros de formación profesional sean verdaderos motores de empleabilidad de los centros de los municipios de las localidades de los territorios en general y luego hay un par de cosas más que ya están notando o tres una de ellas tiene que ver con el profesorado con los programas para las estancias formativas en centros educativos que la última convocatoria lamentablemente tuvo que ser suspendida justo cuando se iban a incorporar esos profesores por el COVID pero está pendiente la publicación de la siguiente para que puedan pasar una serie de días una temporada en una empresa formativa creo que eso es fundamental que el profesorado de FP no pierda el contacto con la empresa ya lo tienen a través de las FCTs y de los contactos pero más en segundo son los proyectos de innovación que eso me parece por no decir mal el dato ahora mismo ahí en la convocatoria actual se han aprobado 141 proyectos con una inversión de 24 millones de euros para que se produzcan trabajos colaborativos entre empresas centros de formación profesional del sistema educativo y centros de formación profesional de la formación continua o del sistema laboral y creo que los grandes cambios que van a notar los centros algunos ya no se están notando pero que yo creo que una ley que avale todo eso y que garantice que existe una normativa que respalde ese prestigio de la formación profesional creo que va a ser positivo para ellos y para asociarse un conjunto desde luego Gracias Félix María Eugenia pregunta si las formaciones que se imparten están reconocidas por las administraciones creo que hemos respondido y luego una pregunta que dirige a mí si solo a nivel de comunidad autónoma bueno pues nos aprovechamos para explicar que con la secretaría estamos trabajando en una formación global para todo el profesorado profesorado perdón estatal español en términos de sostenibilidad de sostenibilidad referido un poco a lo que comentaba Rebeca nos pidieron soporte y la fundación lo estamos haciendo conjuntamente con otra unidad de Naturgy un módulo global de sostenibilidad para que sea también trasladado al profesorado Rebeca tú lo has comentado en tu intervención y hay una pregunta que se repite tanto en los mails que nos han mandado como en las que me están mandando ahora sobre el papel de la mujer que tú lo has puesto en marcha en el ámbito de energía concretamente Andalucía nos vuelve a preguntar Castilla-La Mancha Madrid y refieren dos de estas peticiones mencionan a EMENER que es la Asociación Española de Mujeres en la Energía que creo que está representante aquí que también nos manda una pregunta muy directa y que ya que tú has abierto el melón te la pregunto a ti aquí nos preguntan bueno que el grado de compromiso y EMENER concretamente dice estamos comprometidos con el impulso de las vocaciones STEM y se trabaja yo creo que todas las instituciones porque tenemos aquí Tomillo, Norte Joven, Ex y tantas con las que estamos en colaboración que siempre en todas las reuniones aparece el mismo enfoque no solo en este caso me gustaba hacer esta puntualización y nos dice que trabajan para implementar mejoras para mejorar las preocupantes cifras actuales que muestran que solo el 8% de estudiantes de carreras STEM son mujeres y siendo aún peor la cifra en el ámbito de la formación profesional que solo el 3,6% ¿qué medidas crees y lo abre creen que son más prioritarias para revertir estas cifras y qué iniciativas están ya en marcha y en caso concreto de la fundación nos preguntan qué hacemos desde la fundación para la vocación femenina Rebeca Lo primero es que es cierto que es un problema y de hecho hemos visto el diagrama en el que más del doble de personas que se formaban en el sector energético eran varones y esto es un problema que va desde la formación y que luego se perpetúa en el ámbito laboral porque si las personas que se forman no entran a trabajar o sea va a haber siempre una desigualdad por lo tanto no debe estar entonces ¿nosotros qué hacemos? Nosotros claro nos centramos más en el ámbito de la empleabilidad y del trabajo pero sí que creemos que se debería de realizar por parte de las administraciones pues de educación trabajo y también del Ministerio de Igualdad acercar esa formación a las mujeres para que bueno esto es histórico la menor participación de mujeres en formaciones que siempre han estado menos acercadas a ellas porque están más en el torno de los cuidados etcétera etcétera eso sería desde el punto de vista de la formación y una vez que ya esté salvado esto en el ámbito del empleo cuando ya están dentro del ámbito del trabajo ahí sí existen pues la inspección de trabajo que controla que no existan diferencias salariales los planes de empleo o sea de igualdad etcétera incluimos incluimos en las bases la plena igualdad o sea no tanto en el ámbito formativo pero sí que exigimos currículum ciego etcétera etcétera un montón de medidas que desde nuestro ámbito podemos abordar no sé Félix si quieres aportar algo María Eugenia bueno desde luego el desequilibrio de fuerzas entre los hombres y las mujeres en formación profesional es evidente es decir hay familias profesionales como fabricación mecánica transporte y mantenimiento de vehículos en los que mayoritariamente hay hombres y hay otros sectores que son el mismo problema y es decir hay sectores tremendamente copados por mujeres y que también creo que tendríamos que luchar con ellos son todos aquellos relativos a lo asistencial lo de servicios sociales a la comunidad la familia personal de sanitaria creo que hay que romper lo uno y lo otro porque romper lo uno y no lo otro es perpetuar uno de los dos problemas esto también se proyecta en las tasas de profesorado femenino de esas familias profesionales parece que se reduplican parámetros casi como si fuera una especie de mantra propio de novelas de cien años de soledad generación tras generación se sigue repitiendo el mismo problema creo que yo creo que hay que ser optimista pero no optimista en el plano de la idea sino también en el plano de la realidad creo que se están dando pasos creo que la orientación especialmente en los centros educativos es fundamental es decir un buen plan de orientación que permita a mujeres que tengan una clara vocación científica o de STEM incluso por la formación profesional no hablo del sistema universitario cuenten con una buena asesoría porque además los datos luego las avalan los resultados académicos de las personas de las mujeres que cursan la formación profesional o la enseñanza universitaria son excelentes es decir que luego no hay un sesgo de resultados y creo que eso debería contribuir a que ninguna chica de 16 años que es cuando más o menos empezamos a hacer la formación profesional bueno la media la básica es un poquito antes tenga todas las herramientas todos los iconos y todos los referentes posibles para que eso no sea un acto heroico sino que sea un acto natural o incluso antes sí efectivamente es tan contundente el problema que existe que esto es al final una oportunidad o sea porque nos hemos puesto todos el foco en esa tarea y se está trabajando intensamente en ello a nivel de la industria a nivel de formación profesional los datos son evidentes y nosotros venimos trabajando desde muy pequeñitos porque entendemos que esto no se resuelve entrando arriba hay que hacerlo pero es muy difícil pero a las edades mucho más tempranas desde los 6, 7, 8 años con los programas que tenemos hacemos un foco particular en las niñas en promover las vocaciones que estén en las niñas tenemos un programa que acompañamos con la fundación First Legally que es patrocinar equipos de niñas para que trabajen en temas de ciencia y tecnología y la verdad ha sido realmente muy exitoso o sea estas chicas han participado en competencias a nivel de España con unos resultados que realmente nos motivan a continuar trabajando en esta vía y es lo que haremos ellas necesitan además el impulso tener referentes que realmente las motiven a ya quiero llegar y yo creo que lo hemos venido consiguiendo o sea esto es un sumar y sumar y sumar y sumar y estar todos comprometidos en la tarea y en algún momento llegaremos a la igualdad que todos estamos buscando porque el compromiso al final como sociedad lo tenemos todos y desde la fundación haremos todo lo que esté en nuestro alcance para contribuir a ello gracias lo decías vocaciones tempranas nosotros trabajamos y de hecho hay un momento en que la chica la niña pierde el referente si queremos generar las vocaciones en secundaria vamos tarde entonces porque cuando nosotros a raíz de los talleres hablas con las niñas más pequeñas se atreven con todo quieren ser astronautas científicas futbolistas pero ya un momento en que dejan de querer ser eso y luego lo analizas y te das cuenta que los materiales que usan maestros y maestras en sus aulas solo un 6% son referentes femeninos entonces creo que yo no sé si cabe la improvisación vamos bien de tiempo no sé si podéis volver a compartir la pantalla en mi ordenador yo sé que a la productora esto no le gusta nada pero se escuchaba hablar y nosotros tenemos una foto en la página web de la firma que se ve pequeñita voy a ver si puedo hacer pero de la firma del convenio epa que la quiero frenar con donde estábamos en un centro y si os fijáis aquí el porcentaje solo hay una mujer en esta fotografía ¿por qué no la quitamos? o me dicen oye pues porque nos hemos propuesto el reto desde la fundación a partir de los programas que hacemos desde los más pequeños que la próxima foto de formación profesional que colguemos aquí no va a haber solo una chica sino que vamos a intentar conseguir que tengamos alguna más era para constatar que a veces las cifras se quedan en los papeles pero que una imagen vale más que mil palabras y una pregunta Félix que tengo todavía para ti que dice ¿cómo se puede proponer al INCUAL la valoración de nuevas cualificaciones profesionales o su actualización? ¿cuál sería el procedimiento a seguir? bueno las cualificaciones profesionales por ubicarnos un poco a veces un término un poquito técnico y quizá nos mareamos un poco con él es un descriptor de estándares ocupacionales es decir una cualificación profesional describe al profesional 10 el que todos querríamos tener en nuestra empresa el perfecto el que hace las cosas tal y como tienes que hacerlas tiene que hacerlas y además es tremendamente productivo eso es un profesional 10 es decir estamos entendiendo cualificación como estándar ocupacional y no como titulación o acreditación en el sentido anglosajón vale que eso es una cosa que lleva a confundir bueno las cualificaciones pueden surgir desde el INCUAL por tres razones una es porque nosotros en nuestro observatorio profesional a la luz de los estudios del observatorio de las ocupaciones del SEPE o de los estudios de investigación que llevemos a cabo descubramos que hay un nuevo puesto de trabajo una nueva figura que no existía antes la localizamos y nosotros actuamos de oficio y la formamos eso responde a un porcentaje determinado de los nuevos puestos de trabajo otros pueden llegar a través de los propios interesados de las propias empresas interesadas nosotros en la página web del INCUAL tenemos una cosa que se llama red de alerta en el cual es un desplegable absolutamente sencillo muy transparente en la que pedimos que nos pongan el señuelo cuatro datos mínimos para que nosotros iniciemos la investigación a instancia de una parte y desde luego convoquemos un grupo de trabajo técnico para elaboración de la cualificación y la tercera la elaboración de la nueva o de la actualización cualquiera de las dos posibilidades y la tercera es que una administración en el ámbito de su regulación profesional pues quiera implantar una nueva legislación al respecto y por tanto nos veamos interpelados a dar respuesta a esa regulación profesional a través de la cualificación en cualquiera de los casos las cualificaciones nuevas se pueden hacer en cualquier momento evidentemente pero la actualización de las cualificaciones vigentes en el catálogo que actualmente son 687 si no me equivoco cada cinco años revisamos todas ellas es decir que si no hay nada que en esos cinco años nos lleve a pensar que hay que tocarla y que la caducidad ha llegado antes de tiempo nosotros cada cinco años le damos una vuelta a todo y publicamos nuevamente convocamos nuevamente un grupo de trabajo técnico en el que sometemos cada una de las palabras que aparecen ahí a la reflexión del grupo de trabajo posteriormente eso se proyecta en una cosa que nosotros llamamos contraste externo a todos los organismos entidades y empresas con interés legítimo en la cualificación para que nos den sus observaciones y finalmente se aprueba en el marco del Consejo General de la Formación Profesional que es el órgano consultivo y colegiado que regula la formación profesional en nuestro país una vez publicada en el BOE tiene validez en todo el territorio español y supone la base para la elaboración de las ofertas formativas vinculadas al catálogo nacional de cualificaciones los certificados de profesionalidad y los títulos de formación profesional del sistema educativo Muchas gracias Félix pues si os parece como vamos muy bien de hora para no fallar en este punto vamos a te voy a dar la palabra María Eugenia por si quieres concluir hacer o si alguno de vosotros quiere hacer una última aportación y dar por terminado esta charla te doy la palabra María Eugenia Gracias Eva y gracias a todos gracias sobre todo Rebeca, Félix por estar aquí con nosotros realmente yo creo que es una reflexión muy útil muy oportuna y para nosotros muy interesante el mercado laboral efectivamente está cambiando a una velocidad que nos supera que intenta superarnos cada día estamos en la lucha por poder estar al día con esto acceder a él y mantenerse es cada vez más difícil entonces se necesita mucha flexibilidad de todos los que podemos ayudar a que esto se consiga y hay que dotar de herramientas a las personas para que puedan realmente eso estar ahí sentirse útiles productivas y ir cultivando eso para lo que venimos un poco a hacer cada día a ayudar a las sociedades de nuestro punto de vista desde nuestra forma de actuación y desde el lugar en el que nos encontramos entonces muchas gracias de verdad porque esto nos motiva oír las preguntas oír lo que tú nos cuentas oír las preocupaciones que vienen acá a seguir contribuyendo en esta tarea y hacerlo no solamente apoyados en nuestro recurso interno sino con ayuda de expertos como los que nos acompañan siempre en esta labor yo quiero agradecer a instituciones a las que no agradecí al comienzo porque lo quería dejar para el final y son estas instituciones que como la fundación tiene una vocación de servicio muy importante que son la fundación Tomillo la fundación Exit la asociación Norte Joven que buscan esto o sea si nosotros entramos a las páginas de estas fundaciones podemos ver podemos motivarnos para tratar de hacer más de ver a estos chicos el interés la motivación las ganas que tienen y solamente les falta esa chispa que podemos aportar desde nuestra capacidad y nuestras posibilidades entonces gracias por ayudar entre todos a que esto sea realmente un problema de todos y una oportunidad para todos así que muchas gracias de verdad muchísimas gracias gracias a todos y a todas y nos vemos en la siguiente oportunidad hasta la próxima gracias 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 Gracias.